El sol De mi guitarra huyó Desolada quedé Y sola sin el sol En mí traté de descubrir A dónde el sol se fue Y el mí se fue con él El fa no pudo contestar De soledad tal vez Vivía entre los dos El sí Por fin dijo No sé Ni el do, ni el la, ni el re Pudieron responder Música De repente una mañana de mi pecho se escapó Una voz que me decía por aquí está el sol Y empezamos a andar entre telarañas de un viejo disfraz Y rostros de amores que ya no están Siento que remonto vuelo y voy planeando en espiral Sobre muertos no olvidados, sobre el bien y el mal Y la niña que fui se alegra de verme llegar al final Donde el sol va a dar a luz el amor Y canta, aunque no lo veamos, el sol siempre está 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 Siempre, siempre, siempre está Cuando no lo veamos, el sol siempre está ¿Quién no está? 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 ¿Quién no está?